¡Buenos días, secta! ¿Cómo estamos? Espero que la respuesta sea de puta madre. Discúlpenme por los problemas técnicos de hace un ratito. No sé por qué no estaba agarrando el programa, el cosito de la sui lobita, pero bueno, no importa. Lo importante es que aquí estamos, así que espero que vayan a disfrutar de esta bonita noche de sábado. Hoy día, último día de stream de la semana, porque ya saben que los streamcitos son de lunes a sábados, así que vamos a aprovechar el tiempito que tenemos para jugar nuestro buen TFT. Para las personas que capaz están un poco perdidos o perdidas con lo que ha estado pasando en las transmisiones estos días, les cuento que adopté una cachorrita y a raíz de eso, pues esta semana ha sido bastante ajetreada, creo que es la palabra correcta. Así que lamentablemente no he podido estar capaz tan concentrada como otras veces en los streams y he estado igual un poquito inactiva con el contenido, pero lo que sucede es que la primera semana de esta cachorrita en casa era crucial porque ha sido adoptada de la calle, entonces pues obviamente es una primera semana en la que hay que estar muy al pendiente, tiene dos mesesitos, había que hacerle ciertos cuidados, ciertas observaciones, vigilarla, ver cómo se comportaba con Darito, que es mi otro perro, y bueno, ya ha pasado exactamente una semana desde que ha sido adoptada, y la verdad es que el cambio ha sido radical de lo que fue el día 1, con lo que ha sido, pues ya, ahorita que ha pasado todo este tiempo nuestro 7 días. Bueno, estamos con todo, estamos empezando con fuerza, muchísimas gracias por esa suscripción, Danfo, gracias por los 10 mesesitos siendo parte de la secta oficial, en serio, gracias por todo el apoyo, qué grande. Bueno, les estaba comentando, sequita linda, que esta primera semana, pues ha sido crucial de estar observándola y que todo esté en orden, y de verdad que el cambio que ha tenido del día 1 a este séptimo día es una cosa muy bestia, ya se aprendió su nombre 100%, o sea, cuando la llamas viene, eso está muy bueno y es muy importante porque si está haciendo algo que no está bien, o está muy lejos o lo que sea, simplemente se le llama y listo, ya está entendiendo el no poco a poco, le entiende más a Nico que a mí, pero bueno, el punto es que lo entiende, entonces nuevamente, si hace cosas que no debería, se le dice que no y ya está entendiendo y dejando de hacer. Ya se lleva mil veces mejor con Daron, mi perro, pero mil veces mejor, o sea, al punto de que ya hasta juegan juntos, justo les comentaba eso por Twitter, duermen juntos, de hecho, y bueno, ya sabe subir escalera sola, ya sube a la cama sola, ya entiende a qué sitios puede entrar y a qué sitios no, entonces ya estamos logrando acomodarnos mejor a nuestro día normal, ya estamos haciendo un poquito más, ah, oki doki, ya estamos haciendo un poquito más nuestra vida habitual, y esto se los digo porque gracias a que ya todo está más en orden, más calmado, más tranquilo, a partir del día lunes, que es, pues ya saben, streams de lunes a sábados, a partir del día lunes podremos tener los streams con normalidad, con normalidad me refiero a que vamos a darle con toda la elcito, vamos a hacer ahora sí los torneitos, uy, bueno, veremos qué hace esto, vamos a hacer ahora sí los torneitos que teníamos planeados por lo del extensible que se hizo en diciembre y vamos a volver a jugar, pues no solamente LOL, sino también, ah, mira una espátula, sino también Fortnite, vamos igual a darle Wild Rift los sábados, o sea, vamos a volver al contenido planeado y también vamos a volver con los videos todos los días en TikTok, aprovechando que ya puedo editar tranquila, de hecho el día de hoy estuve editando, les edité un par de videitos, a partir del día de mañana probablemente, o del día lunes como máximo, pues ya vuelven los videos diarios. Quería comentarles todo eso para que sepan que pues, no es que de repente vaya a dejar de hacer contenido porque sí, o que me haya desaparecido porque sí, o que los streams sean cortitos porque sí, sino que era por la perrita. Obviamente no puedo hacer los streams de 9, 10 horas que hacía antes porque, primero porque tengo que editar considerando que he estado dejando un poquito de lado la edición y segundo porque aunque la perrita ya sea más independiente y todo esté más tranquilo, pues igual hay que estar con ella, hay que vigilarla, hay que entrenarla y etc. Pero, 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 definitivamente podemos, como estaba diciendo antes, volver a la vida ya un poco más normal. ¿Ustedes cómo están, sectita? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenmelo todo con detalle y exageren. Buenos días, Yuki. Buenos días, Avita. Buenos días, Lifo. Buenos días, White. Buenos días, Imae. Buenos días, Tesco. Buenos días, Miki. Buenos días, Shiku. Buenos días, Javier. Es una repetición mostrando que no es una repetición, mostrando que la repetición es la que mostró ayer. Buenos días, Javi. Uy, a ver, este es muy tentador. El del medio es muy tentador. Yo quería jugar punk, pero el del medio es demasiado tentador. Vamos, ahí está, con fe. Con fe, confianza y polvo de hadas. Vamos a sacar punk, entonces. Vamos a... bueno, vamos a hacer así, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a hacer así, que esto me sirve. Vamos a hacer así. Vamos a... no, ¿saben qué? Quitamos esto y metemos esto, porque esto nos sirve para la combo final. Todavía no podemos sacarle provecho a esto, pero no importa. Ay, igual que tonta. Pude haber cogido punk porque tenemos para hacer emblema de punk. No lo pensé. Bueno, pero también podemos hacer emblema. Uy, podemos hacer emblema. Ay, pero es que ya cogí esto. Ah, pero yo estoy trolling. Pudimos haber hecho emblema también de Chovit. Ay, no, no caí en cuenta que teníamos la espátula. Bueno, si tenemos suerte y nos saca otra espátula, capaz que sacamos doble espátula y tenemos suerte. Buenos días, Rey. Buenos días, Riki. Buenos días, Annie. Buenos días, Doom. Buenos días, Mitsuki. Buenos días, Miki. ¿Me sale Pokémon GO solo para enviarte regalos? Y lo curioso es que solo me sale Pokémon tipo lucha y pues parezco especialista de lucha. Ah, te salen ahorita solamente Pokémon tipo lucha porque en este momento estamos en pleno evento. En este momento estamos en pleno evento. Y justamente este evento lo que hace es que salgan full tipo lucha porque estamos con una evolución especial de Miki. Que de hecho, les iba a preguntar, para la gente que sabe de Pokémon y lo que no sabe se lo inventa. ¿Saben si esta evolución va a estar disponible ya para siempre? O solamente es especial por este evento y luego ya no se va a poder evolucionar. Porque me ha salido uno con stats perfectos, o sea, 100% IV. Pero... Pero como hay que hacer la aventura juntos para poder subirlo. No sé si ponerme a Tres Jardinas a hacer la aventura ahora o seguir con mi pandita. ¿Ayer cómo se portó Vivi en el cuarto de Nico? Pues parece que se ha portado bien, parece que todo bien, todo en orden, todo correcto. Miki guardaste el regalo del muro, el regalo del muro de... Ah, lo siento por no participar en la raid, ando ocupada porque ya regreso a trabajar el lunes. Sí, estoy guardando todas las postales porque estoy tratando de coleccionar todas las maripositas. Y como no llevo conteo de cuáles voy y cuáles no, simplemente guardo todo lo que veo. Y no te preocupes, no te preocupes, al final conseguimos gente para la incursión y logramos llenar el grupo de cinco. Y también me hizo un amiguito en el parque. Literal, estábamos en un parquecito chiquito y había un tipo parado en medio del parque. Cuando digo en medio del parque, es literalmente en medio del parque. Era como que todo el borde eran full banquitas y el tipo estaba exactamente al medio. Y como habían como tres, cuatro pokeparadas a los costados, todas tenían cebo de la misma persona. Entonces yo dije, tiene que ser ese tipo. O sea, está literalmente al medio y alrededor hay puras pokeparadas, tiene que ser ese tipo. Entonces me acerqué a él y le dije, hola, ¿estás jugando Pokémon? Y se quedó mirándome todo confundido y me dice, ¿sí? Y yo, ¿quieres hacer un grupo con nosotros? Porque estábamos con lo del equipo. Y me dice, ah, es que yo ya me voy en un ratito. Y yo le digo, no importa, ¿qué mal quieres hacer? Y me dice, no, gracias, es que me voy en un ratito, pero sí me gustaría agregarnos para mandarnos regalos. Y yo, bueno. Y entonces lo agrego y me dice, pero nos mandamos todos los días, ¿ah? Y yo, sí, sí. Buenos días, Karon. Vi que me invitaste la incursión, pero hoy no tuve pase remoto. Me disculpo, no te preocupes, Javi. Buenos días. Buenos días, Jesus. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, Valen. Realmente no estoy segura porque Goal lo que suele hacer es lanzar un Pokémon de evento por un tiempo. Y ya luego se lanza para siempre. O sea, la evolución esta, yo me imagino que será para siempre. Pero han habido veces que sí han hecho cosas solamente por evento. Por ejemplo, cuando ponen para que cuando en cierto evento capturas un Pokémon tenga un ataque especial que no se puede conseguir fuera de ese evento. O capaz cuesta más conseguirlo. O cosas así. Entonces no sé si este es el caso. Oigan, a todo esto, ¿les molesta que haya doble música? Tipo que esté la música del Tefetranqui y que aparte esté la música, pues, de Tefet. No sé cómo se hace eso. Me salió solo un susurro y no sé qué hacer. ¿De qué, Ricky? La más atrevida y extrovertida. ¿Cómo que extrovertida? A mí me parece de lo más normal. Ya lo he hecho antes. Lo de acercarme a alguien y decirle si juega Pokémon. Dime, amor. Dime, amor. Ay. Si hubiera sido ese chico, me hubiera quedado entre... ¿Por qué? Oigan, pero yo no llego en un mal plan. Yo llego en un buen plan. Así como me ven acá, así, tal cual. ¿Por qué no pongo cámara? Porque la verdad no estoy en el mood de poner cámara. Estoy bastante cansada. Hoy ha sido un día largo. ¿De lo del sorteo? Espera, no entiendo. ¿Te refieres al sorteo que ganaste ayer? No sé lo de la evolución. Te sé porque no he revisado el evento ni la info. Quizá por ahora sea como Ursa Luna, que solo evoluciona en evento de luna llena. Bueno, yo no sé. Espérate. Yo voy a quitar este. Ya, perdón, decía. Bueno, yo sinceramente no tengo ni idea. No sé cuándo va a volver ese evento de lo de la luna llena. Pero tengo tantas ganas. Tengo a mi osito ahí esperando pacientemente. Con unos stats hermosos listísimo para que cuando sea el momento, pum, lo evolucione. Tengo mis 100 caramelitos exactos. Bueno, mal plan. Igual tengo ansiedad. O sea, yo también soy ansiosa. Pero no sé qué tiene que ver eso con lo otro. No entiendo la relación. Ahí está el buen disco. Ahí estamos. Esto para ti. Esto para ti. Ah, esto estaba mejor para la front, pero... No sé qué hacer con esto. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ese follow, Hosu. Oh, no. Tenemos raid y todo. Muchas gracias, Ney, por ese raid. Bienvenidos y bienvenidas a quienes vengan de parte de Ney. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue en el stream? ¿Qué estuvieron haciendo? Yo les cuento que por aquí esta es la primera partida de la noche. Así que han venido justo a tiempo para verme perder todos mis LPs. ¡Yay! Bueno, para la gente que estoy viniendo de parte de Ney. Me presento. Yo soy Sui. En este momento estoy en modo Sui Lobita, pero usualmente coloco cámara. Y soy creadora de contenido oficial de League of Legends, de TFT, de Wild Rift y de Fortnite. Mis streams son de lunes a sábados, así que este es el último stream de la semana. Y como es el último stream de la semana, la verdad es que estoy un poco cansadita. Y a raíz de eso es que estoy ahorita sin cámara. Espérenme. Como van a poder observar en esta transmisión, yo no soy precisamente la mejor del mundo en TFT, pero me divierto, que es lo que importa. Así que espero que ustedes se diviertan también. A ver, estaba viendo qué podía hacer con esto. Supongo que... Supongo que solo me queda llorar. La página dice que lo del evento es solo un boost por el debut de Anilape, pero dice que se evoluciona con 100 caramelos y derrotando a 30 Pokémon psíquicos o matamos. Claro, 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 se evoluciona así, pero entonces eso se va a mantener para siempre. O sea, si yo de aquí a tres semanas quiero evolucionarlo, voy a poder. ¿Cómo estamos, Mima? ¿Qué tal todo? Sí, así se queda. Ah, perfecto. ¿Puedo preguntar si tienes tu único pase remoto? Porque casualmente en Japón por las incursiones de Moltres Oscuro. Aquí también hay incursiones de Moltres Oscuro, pero no se puede usar pase remoto para esas incursiones, o al menos a mí nunca me ha dejado. Solamente me deja estando, digamos, cerquita. Pero de todas formas no tenemos pase remoto. Gracias igual por querer invitarnos. Bueno, pero no me han respondido, secta. ¿Van a querer que deje la musiquita de fondo? ¿O prefieren que la quite? O sea, la que no es del TFT propio. Mima, ¿estás bien? ¿Suelo escuchan la de TFT? Se debería estar escuchando también la música aparte. ¿No escuchan la otra? Pues la voy a pausar. Si no la escuchan y a mí me dan la cuenta de escuchar las dos. La madre. Sí, había otra música. Yo sí la estaba escuchando. Y según esto, ustedes también la están escuchando. Pero no sé, capaz es tan sutil que ni se dieron cuenta que lo que están escuchando eran dos músicas y listo. A pesar de que sí se escuchaba. Oigan, ¿se que alguien conoce alguna manera rápida de conseguir revivir en Pokémon GO? O las únicas formas son, pues, las de toda la vida, digamos, de poque parada, gimnasio, regalo, esas robadas. ¡Uuuh! Lo que les decía de doble espátula. ¡Ah, no sé! Estábamos volando. Si te concentras, escuchas las dos. Mima, pero ya quité la otra. Está madre. Con ustedes no se puede. Yo ya no confío en ustedes. Ya no confío. Simplemente ya no confío. No puedo. No me dan razones para. Le faltó llegar a la que llena la compo por el True Damage con Echo. Pero eso implicaría... Uy, espérate. Espérate. ¿A cuánto puedo? Hasta 7. Pero eso implicaría que suba al 9. No sé si llega a subir al 9. Bueno, capaz sí. ¿Quién sabe? Lo pensaré muy, pero muy minuciosamente, rigurosamente, detenidamente. ¿Cómo estamos, Ángel? ¿Cómo estamos, Ángel? ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos? Dale, Mima, que tengas una muy linda noche de Ranked. Ojalá todo salga bien. Ahí debería haber subido aquí igual. Estoy trolling. Estoy simplemente trolling. Dándole al TFT. ¿Tienes alguna división específica a la que quieras llegar a esta temporada? O que pase lo que tenga que pasar. Prefiero esto. ¿Jugando a la yo nunca logré que me salieran...? Bueno, es que... Claro, desde que se fueron las leyendas ya está más complicado hacer cosas que requieran de... De emblemas. ¿Tú metes a llegar a Grand Master? ¿Y en qué división vas ahorita? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? Yo, la verdad, con llegar a Diamante esta temporada quedo joya. Ah, no. Empieza la racha de victorias. ¿Por qué dices cuenta principal? ¿Los juegan hacen más de una cuenta? TFT. ¿Cómo te hackearon la cuenta? A ver, con texto, por favor. ¿No me vas a comérmela sin pretexto? ¿Cómo así? Me está doliendo... Un poco el hombro. Creo que me he vuelto a... No, 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 no creo. Me iba a decir que me he vuelto a... A quemar. Pero no, sí, pero de quemadas. Y en otra parte, no, no. Aquí creo que está cubriéndolo un poco. No, 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 no. No, no. Porque ahora que lo pienso Si es que me llega a tocar Una P Tengo AP crítico con esto Entré el domingo pasado por la mañana a jugar todo de Chile Y me salí para jugar con unos amigos en LAS Que voy a recalcar que soy de LAN Estaban patentes las colas en LAS Llevan dos esferas de 6 min son platinos Pero tú estás como en... Bueno, no sé si estás en SmurQ En TFT, la verdad Y pues cuando entré por la tarde Ya no estaba en mi cuenta, ni en mi celular Ni en Valorant Pero a qué te refieres con que ya no estaba en tu cuenta Oigan, no había visto la vida que me quedaba Estaba como... No sé, estaba distraída Estaba viendo el chat y pensando en otras cosas Qué chucha Está mal Ay, qué tonta no vendí esto Estoy trolling No esté por mientras Ah Oh, es deslumbrante Pero Es que capaz Con la vida que tengo ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo agarro o no lo agarro? Y ese morde Pucha, sí lo tengo que agarrar O sea, y ahora sí estoy demasiado low No hay manera Hay que esperar otro Twisted Oye Es hora de bailar Ok Voy a sacar al compabardo ¿Qué me falta de...? 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 Ahorita les leo O sea, que te aviso Que han estado escribiendo Denme un ratito Porque tengo 17 de vida A ver Ok Necesito el AP La zona me viene muy bien Pero necesito el AP Ya A ver Yo hoy comprobé Que definitivamente Ni Disco ni 8-bit Son mis compas Y me fui por la confiable KDA Me fui con aumento De esos hechizos al inicio Junto con Prío Junto con Prío Superfánica de Agon Serafín Carrey Y Ariel 2 De Cerly Gané en primer lugar Nice Felicitaciones Por esa victoria Sí, a mí tampoco me va Tan bien que digamos Con... Con Compos Que en teoría De herirme bien Qué pena que no salga El Blitz Necesito sí o sí Este... Este coso Ay, no Este no Este coso De las dos bolas Eso Voy a ponerlo aquí Esto aquí Uf 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 A ver Karun Ahorita te leo Ya Dame un segundo No, creo que aquí Perdí Esa cena Me reventó Uy, Lulu Mechanics Nice La Lulita salvando El día A ver A ver Aquí ya no tengo Margen de error Con estos 17 de vida Un Blitz Un Blitz Está madre Un Blitz Está madre Un Blitz Váyanse a la mierda Un Blitz Ahora sí Un Blitz Ah Váyanse a la mierda No puede ser A ver Tener ansiedad social Ah Ansiedad social Para mí me hace sentir nervioso Frente a otros Incluso en internet De hecho considerando Otros streams Otros streams Es aquí donde más escribo Otros streamers Perdón Y si se acercan sin aviso Me da unos nervios Que les juro que si no fuera Porque también soy un penoso Me pondría a chillar En medio de la calle Realmente no sé por qué Me surgen sentimientos Si es por mí O por la otra persona Pero si un desconocido De más cerca Me muero Pasamos de tema Hace rato Pero yo tenía Medio texto escrito Ah Ansiedad social Ok Claro Es diferente En mi caso Tengo ansiedad Pero no ansiedad social La verdad es que No sé Cómo se siente Lo que me estás comentando Más que nada Porque en general Yo sí que soy Como más extrovertida Pero bueno Sí Supongo que hay gente A la que le puede incomodar Que llegue de la nada Pero como dije yo No llego a un mal plan tampoco O sea Entiendo que capaz No tiene nada que ver Con cómo llego yo Sino con Lo que siente la otra persona Y punto Pero yo llegué En súper buen plan Como hola ¿Vamos? ¿A qué nivel Tengo que subir Para conseguir Twisted? Pues si quieres Asegurártelo Un poquito más El 8 Suele ser Un poco mejor Twisted es coste 4 Así que en teoría Mientras más alto Pues más probabilidad Pero Que desde el 7 Puedes buscarlo Y te sientes con suerte Oh Pero qué tristeza No me quiere salir Lo que necesito Y tampoco me ha querido Ah Ah Nice Ahí Debí darle armadura Con resistencia Mágica Para tener espada Con 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 mana Estoy trolling Hoy andaba jugando De Chiron TFT Y dije Voy a probar La compo De Johnny Carried Y de lo demás Me salieron Dos Johnny Provocadores Y un hurt Y a mí No me quiere salir El compa Blitz Es increíble Esto Increíble Escucha Me gustaría cambiar A este Por este Pero Falta el oro Ay Qué tristeza Y le voy dando Esto a este Y yo luego Se lo daré A mi Putra Quillana Hersteel 10 En dos Ocasiones A la mierda Cómo que han salido Muchos Blitz Yo no los he visto Esta madre Bueno Secta Esta partida No existió Empezamos este stream Con 0 LP Buenos días Clef Nada mal Dice Esta madre A ver Secta Vamos a Desahuevarnos Y vamos Vamos a hacer Espera 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 Vamos a usar Full Chivis Estamos en la arena KDA Ah pero Claro no Esta Sería Esta Y aquí Esta No Esta Un top 7 es mejor que top 8 O Javi No me hagas con huevadas Te voy a banear Primer aviso No Yuki Es joda Eso No No puede ser Pucha Al menos no le diste duplicador al equivocado Eso capaz habría sido más trágico Esta madre Pobre 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 cosita fea Un top 8 es mejor que ganar top 1 cuando te falta una ficha para subir una costa 5 a 3 Hechos Hechos no opiniones Trollé por haber forzado Disco Ta madre No era forzar disco ahí O sea debí haber Eh Cogido cualquier otro coso Que hayan otros que estaban buenos también Y con todo lo que me estaba saliendo como para jugar 8b O para jugar cualquier otra cosa Habría sido mejor Pero bueno Cosas que pasan Que no hay que llorar Que son Cosas que pasan Y yo siempre lloré Por no reír Pucha Eso también es triste Cuando tienes espátula Y haces el que no era Eso es muy triste Ah yo todavía no he hecho lo de subirme al heraldo Y que tal Como fue la experiencia Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar No culpo Ay me falta contexto No lo vi La puta He estado muy desvinculada Del competitivo Sinceramente No les voy a mentir Que estoy un poco resentida Con todo el tema competitivo Y la verdad es que no No he tenido ganas De meterme demasiado Como me gustan Las fiestas de cangrejos Como me gustan Ay ojalá Que estamos Literal Mitad Mitad La fiesta de cangrejos Sí por favor Sí por favor Y que toque por mí además ¡Tamadre! Taditísimas Esto que verga es ¡Puta madre! Oh ¿Quién fue el con... Podemos hacer 8 bits Sexta Vamos volando Estamos en nuestro prime Deslumbrante Tipo Oigan con 8 bits Riven Carry es Lo mejor Slash Lo único Que se hace O también puede hacer Otro carry Tipo No sé Caitlyn o así Yo tampoco la he sacado Nunca Bruce Este es el momento De brillar Sí, sí Yo sé que Riven Es buenísimo La hemos estado jugando Pero la pregunta Se mantiene No es worth Hacer otro Ay lo bueno Es que desde ya Estamos Completando el costo De los 8 bits Este es el mejor carry Mejor que Riven A ver Que pueda ser igual Puede ser Pero mejor No sé Permíteme dudar Y bueno No tenemos Artista principal Pero Yo que sé Que pase lo que tenga que pasar Una queita al 2 Con 2 items Te borra tanques Me preocuparía Que una ficha Coste 4 Con 2 objetos No hiciera daño La verdad Eso es cierto Javi Eso es cierto A ver De ahí lo reviso Fuisín A ver A ver Sí Me van a sacar Un poco la mierda Verdad Y bueno Solamente queda A ver Cómo nos vamos Al carajo ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Hola soy ¿Cómo estás? Primera vez ¿Me podías explicar Un poco de TFT? Me encantaron Los videos de YouTube Abriendo huevitos Y buscando a Ari Hola Baito Comalera Que te haya gustado Mi contenido en YouTube Por supuesto Que te puedo explicar Un poquito de TFT De hecho Antes de explicarte Quiero hacerles Un comentario Sobre eso Estoy sacando Para Para TikTok Una Vamos a llamarle Miniserie Si quieren No sé Cómo llamarle Sección Miniserie Apart No sé Cómo decirle Pero estoy sacando Como O bueno Quiero sacar Unos videitos Explicando Como TFT Para principiantes Digamos Y El primer videito Pues ya lo tengo editado Que es lo de La pregunta Que me hicieron El otro día Del Del rango Así que Nada Por si hay gente Que está Interesada Bueno Ahora sí Respondiendo A Toco Toco Por supuesto Por supuesto Por supuesto Que te puedo explicar Sobre TFT Mira Básicamente TFT En palabras Extremadamente Sencillas Es un juego Por rondas Ok Es un juego Por turnos En el que Tu objetivo Tu misión En la vida Es armar La mejor Mesa posible Para poder Ganarle A otras personas Porque cada ronda Te vas a estar Enfrentando O contra otra Persona O contra La computadora Tú tienes Que comprar Fichas Aquí a los campeones Se les llama Fichas Tú tienes Que comprar Fichas Las cuales Vas a acomodar En tu tablero Para que ellas Peleen Solas Y para que puedan Pelear solas Cómodamente En óptimas condiciones Tienes que Número uno Saber Cómo posicionarlas Número dos Saber Qué cosas Armarles Y número tres Saber Qué fichas Van mejor Con qué fichas Porque cada ficha Tiene como una Raza Rasgo Tipo Como le quieras Llamar Como te sea Más cómodo Más friendly Y al juntar Y al juntarlos Hacen efectos Especiales Entonces Básicamente Se trata de eso Sería bueno Que los videos Sean precisos Y cortos Para que no se aburran Con tanta explicación Que pueden revolverse Y justamente Por eso es para Tik Tok Si quisiera hacer Videos largos Con explicaciones Eternas Lo haría en Youtube El primer video Dura dos minutitos Entendí Para jugar TFT Hay que ser Racista Es correcto Ay Me da mucha pena Que no hayamos Podido tener El 8 bit Al Al 4 Para poder Farmear Desde más early Pero si vemos El lado A ese le tocaron Mejores cosas Para 8 bit Pero si vemos El lado positivo Que bonita Va a estar Nuestra Riven Car Con todas Las cositas Vamos a coger Esto Para ponerlo De una vez Arco con armadura Dale Que tengas linda noche Espero que descanses Desde hace mucho tiempo He querido hacer Una guía de TFT Para principiantes Y de hecho Empecé a hacerla Arme el guion Y toda la huevada Hermoso Arme el guion Y toda la huevada Pero Al final Al final Nunca la llegué A subir O mejor dicho Nunca la llegué A grabar Como tal Nunca la llegué A grabar Porque Era O sea Habían tantas cosas Que quería abarcar Que iba a ser Una serie muy eterna Y no estaba segura De que fuera a funcionar Pero ahora Como hay mucha gente Que está viniendo A mi stream Que no juega TFT Y quieren jugar TFT Me pareció Una buena oportunidad Para En lugar de hacer Una serie Siguiendo Mi propio criterio De cómo organizarla Qué poner primero Qué poner después Etcétera Mejor Voy respondiendo Las dudas De la gente Que es totalmente Nueva en TFT Ya que hay mucha gente Nueva en TFT En ese stream Y así eso Se va subiendo Poco a poco Ah, es verdad Podría tener Hairsteel Tenemos al bicho este Tienes Toda la razón Del mundo Dale Blue Que tengas Una hermosa noche Gracias por haberte Pasado a saludar Voy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, uy x2 Ahí estamos Estamos Joya Ángel Yo te agradezco los consejos Pero a mi me pone muy nerviosa Muy tensa Que me estén diciendo todo el tiempo Que hacer como una orden Más que como un consejo O crítica constructiva Yo sé que es con buena onda y con buena voluntad Y yo aprecio mucho las críticas constructivas Y los consejos porque yo no soy ninguna experta En TGT claramente Entonces cualquier consejito que quieran dar es más que bienvenido Pero si pues Que no sea a modo de orden Lo agradecería un montón ¿Cuándo era el rework de la lobita? No era el rework de la lobita No llegaron a ese punto A esa meta Muchas gracias Y ahora me quedo un poco más claro Solo tendría que jugar pero mi PC no me lo permite Te pido disculpas de antemano por no presentarme Me llamo Víctor y te estoy viendo desde Chillán, Chile Un abrazo y un saludo gigante para ti y todos tus seguidores Ay, que cute Un gusto, Víctor Pues mira Si es que realmente tienes muchas ganas de jugar TFT Está disponible para celular también Y no pide demasiadas cosas Si no vas a hacer las órdenes que te den Entonces a ver Pierde Ya pues perderé Pero perderé siendo libre y jugando feliz ¿Algún problema, Blue? Tú pierdes en bronce en League of Legends Tilteándote y molestándote Esa es la diferencia entre tú y yo Ay, hermoso oro Hermoso oro Javi, hay un montonazo de clips míos de TFT en TikTok Sí, claro, Blue Sí, claro ¿Cómo estamos, Panda? ¿Qué tal todo? Uy, podría hacerle esto a Riven Riven bonita Pero vamos por partes Logré llegar a Platino ¿Sabes? Más respeto Guau Gu-a-o Veo que elegiste el camino de la violencia De pura cenazo Porque me da miedo tocar todo ¿Por qué te da miedo tocar todo? ¿Qué te ha hecho? ¿Te miro feo? Oigan, secta Tengo una duda ¿Cuál es el campeón o la sinergia Cualquiera de los dos vale Que más se extrañan de sets anteriores? Yo extraño cualquier combinación de Yordles Cuando digo cualquier combinación de Yordles Me refiero no solamente a la sinergia de Yordles Sino también, por ejemplo Cuando hubo la sinergia de entrenadores de dragones Creo que era Que justo eran Yordles O la sinergia En la que invocaban a Veigar O la sinergia Uuuh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Ay, oro Ven a mí Uy, tengo dos cosas de oro Necesito algo de Uh Necesito algo de pelea No me acuerdo qué set subieron No tienes por qué recordar absolutamente todo Simplemente cualquier set, cualquier campeón Que tengas presente, que extrañes ¿Te gustaba mucho este? ¿Cuál temática? El que sacabas al varón, te gustaba El sistema Oh, el sistema de resistencia Qué maravilla La sinergia que más me gustaba era el de mecas Ah, la mierda, los mecas Ese era con el Fizz Y toda esa huevada, ¿no? No, no era con el Fizz ¿Cuál era? Espérate, espérate, espérate Es que yo me acuerdo que se juntaban No, espérate, hubo dos mecas O sea, no dos mecas, pero hubo dos Que hacían como que el sistema de mecas Uno era cuando estaba El de sacrificar a dos mecas Para que uno fuera todopoderoso Que era cuando estaba el Draven Y el otro era El que se fusionaban todos Para ser como un robotsito gigante Fizzani Ajá, ese es el del robotsito Sí, 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 sí La que más me gustaba Era en la que se invocaba Un Tiber's Hextech Los primeros Jorgos que dodgeaban los ataques Oh, esos Jorgos, huevón Eran muy divertidos Tilteaban a todo el mundo El que se fusionan es el de galaxias El que justo vuelve Harta me tienen con sus galaxias Harta Oye, yo no pensé que a tanta gente Le hubiera gustado tanto galaxias Como para que los de Riot Quisieran regresarlo Me sorprendió, la verdad Me sorprendió Y yo burlándome de Nico Todavía recuerdo el set ese de galaxias Cuando jugaba gym francotirador No me acuerdo del gym Ah, era el que tiraba la W, ¿no? O estoy mal Creo que sí El de Bosque dijo que estaba El Veigar que escalaba infinito Y el Ezreal que pegaba En todo el mapa con su ulti Ya, pero Vain con Bailarín No te acaban a Vain Solamente daba básicos Ah, entonces no recuerdo ¿Cuál era ese? No lo tengo presente ahorita Me acuerdo del de la W Pero Ya me acuerdo cómo escalaba Ese Veigar del set 4 El de Dracomantes también ¿Cuál de Dracomantes? Acabo de trollar a alguien Bien padre Pokémon Shutdown Es que me muero Pobrecito ¿Quieres ver la repetición Cuando termines la partida? ¿Quiero ver la repetición? Sí Cuando termine la partida Eh Prefiero seguir jugando TFT así de larguito Pero por supuesto Que quiero ver la repetición Necesito sí también Fortalecer un pelín mi mesa Porque si no Me voy a ir a la mierda Ok Ok Aquí vamos a intentar Empezar a A rolear un poquito Ah El de los huevos Que cierta cantidad de turnos Te daba un premio Ya Ya sé cuál dices Ala Pero ese es antiquísimo ¿No? Ay no No me acuerdo de cuándo fue eso Pero sí recuerdo Que fue hace un buen Por discortesco Para que no se me vaya O sea O si quieres por acá Y por discortesco Pero O sea Para que no se me vaya a mí Mejor por discortes Quiero sacar a este brother Pero No tengo otro Pfff ¿Será que lo subo Simplemente para aguantar? Podría subirlo solo Para aguantar Y le doy esto Que luego va a ser Para Caitlyn ¿Crees que saque Los 10 pentakills? Pues no tengo ni idea Pero ojalá sí Creo que el juego te dice Que cambies a cartes Cocha Pero tengo unas ganas De jugar Ven Que nadie me las quita La verdad Ay ojalá este tipo Me gane Pero con poquitas fichas Bueno Eso no es muy Poquitas fichas De su parte La madre Estoy con 21 de vida Me fui A la mierda Pero a la real Mierda Es que necesito Otro Heartsteel Para Mira Ay que pendeja Ay 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 quité el 8 bit Ay es que me puse nerviosa Jajaja Jajaja Vamos Dame Riven 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 8 bit Por favor No me va No me va No me va No, creo que voy a perder sin tener a mi Riven Esto es muy triste Si aquí me sale el que me da 30 de vida Entonces será mi momento de brillar Si no me sale, lloro No, creo que voy a perder No, creo que voy a perder ¿Qué se les da la I? Ay, la puta madre, no lo vi ¿Qué hago? La agarro aunque se ha provocado Bueno, ya perdí Y bueno, secta El juego nos baiteó con la Riven Esta madre, hoy es día de bajar Avísenme En ese momento no puede salir en la última ronda Ah, mira, no sabía eso Eso fue tan anticlimático Literal Estamos con KDA Capaz mis KDA se sintieron apartadas ¿Me estás diciendo que mi propio moderador No sigue las reglas? Sí, sé que cuando pierdo cambio la mini leyenda Ah, la cambio cada partida en general Pero sí, cuando pierdo la cambio con más ganas La verdad, las cosas como son Duerman a fui Pucha El Quería irme a O sea, quería cerrar la semana subiendo Pero lo veo ya un poco complicado ¿Se acuerda las reglas del otro canal? No, amigo Qué fuertes declaraciones que tienes que decir en tu defensa ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Cuéntame, fui Se cerrará la semana Eh, hablando de Shinies Hoy día salieron al día de la comunidad Y si es que sí Consiguieron Shinies Yo, la verdad Estoy en modo envidiosa con Nico Les voy a contar Hicimos un reto O sea, no un reto Una apuesta Quien conseguía el primer Shiny Eh Se libraba de cocinar hoy Nico No solamente consiguió el primer Shiny Sino que Consiguió Escuchen con atención Por favor Consiguió Tres Shinies Antes de que yo consiguiera Siquiera el primero Y cuando al fin Conseguí el primero Acto seguido Él consiguió Dos Shinies más O sea, el brother Tenía en su poder Cinco Shinies Por si todo eso fuera poco Los Shinies que le tocaron Eran buenos Shinies Tipo Porygons de Mil y pico De De poder Con buenos stats ¿Saben qué conseguí yo, secta? ¿Saben qué conseguí yo? Yo conseguí un Shiny De Veintitrés De 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 Puntos Conseguí Otro Shiny De Quinientos Creo Cuatrocientos Y mi mejor Shiny Es de Tetecientos Y Y no termina aquí No termina aquí Porque Estábamos felices Así En nuestro parquecito Y en eso Empieza una Ahí, espérense que voy a poner el ventilador Más cerca Ay Y en eso empieza una incursión Y nos metemos a la incursión Todos felices Así Era del legendario Este No me acuerdo el nombre El que está Este que es volador y trueno Que están ahorita en las incursiones De legendarios Bueno Le salió Shiny Le salió Shiny Y le salió Shiny Casi stats perfectos Le salió Defensa y vida A tope Cien por ciento Y ataque le salió ¿Qué le habrá salido? Con Noventa por ciento Una cosa así O sea Estoy Tan indignada Tipo Es el rey de los Shinies Literal De hecho yo Le tengo cólera Con el tema de los Shinies Porque Desde que empezó a jugar Uno de sus primeros Pokémon Fue Shiny Literal Todo el tiempo le salen Shinies Oh Oh no ¿Quién me viene eligiendo el coso? Mírenlo 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 Como escribe Jiji Amor ¿Cómo está la pulguita? La extraño Creo que soy Pulga dependiente Secta No puedo dejar de pensar En mi pulguita Ya secta Este game si lo hacemos Este game es nuestro Amor ya basta Deja de darme en la herida La madre Qué suerte tienen Los que no se bañan La verdad Tentadora Muy tentadora Pero seré fuerte Secta No Ya me están Spoileando la pelea La puta madre ¿Por qué son así? ¿Sabías que así como los gatos Te quitan las malas energías Y la mala suerte Los perros te dan malas energías Y buena suerte Quizá Nico se la pasa Más con Darren e Ivy Pero vos no te bañaste Amor Pero yo llevo Menos tiempo sucia Que tú ¡Oh! ¡Oh! Secta, 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 secta Esta es partida de Riven Y quien diga lo contrario Tiene toda la razón ¿Qué te pasa amor? O sea, si soy ¿Pero qué te pasa? Ah, madre Ah, madre Amor, no me has respondido ¿Cómo está la pulguita? ¿Qué andas haciendo? ¿Estás logrando jugar tranquilo? ¿O por qué te están molestando? Parece que alguien Dormirá en el sofá Fuera de joda Estoy considerando Muy seriamente Ahorrar como desgraciada Para comprar una cama Más grande A los dos perros Les gusta subirse Con nosotros en la cama Y no entramos O sea, de verdad No entramos Así que yo creo que Cuando esté En una mejor situación económica Toca comprar una Camita grandecita Para que podamos ser Felices los cuatro Ay amor Igual me quedé pensando En invierno Qué rico Hacernos bolita Con Uy 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 En invierno Qué rico Hacernos bolita Con Eevee Y con Dary Extensible para comprar En efecto Si los perros Le quitarán la cama ¿Se hay un mío? Ah, entonces Estás tranqui Jugando También hay que considerar Que tengo una mía Cama De quien Spoileando Oigan ¿Por qué? ¿Cómo? Chévere Tu Ani 3 Bro Por la raya Del culo Me la paso Bueno ¿Por qué? Hmm Ya me salió el Cartus Pentakill como artista principal Se vienen los 10 Pentakill ¡A la mierda! ¡Ah! 3 soles No pues no se vayan a quedar pobres con esos descuentazos Los de Riot ¡Qué grandes! Ah, igual me están haciendo recordar que también guardaba mis peleitas de Pokémon Shutdown O sea, las repeticiones ¡Ay, qué tiempos! Me he dado cuenta que yo estoy malísima cuando me salen cosas de economía Tengo que dejar de coger cosas de oro porque claramente no le saco el provecho que debería Ah, pero es que no me dejaron ni mierda Bueno, por ahora Lo que podemos hacer, ya que estamos con racha de victorias Es ir dándole esto a este brother Me gustó ¿Se te alcanzó a servir el consejo de contraataque a voz del TikTok que te mencioné o no lo has revisado? No, no lo he llegado a revisar Ayer después del stream nos fuimos a dormir bastante temprano, señor novio y yo Y hoy día, pues estuvimos todo el día con el día de la comunidad Luego cocinando, editando, entonces no he tenido tiempo ni para respirar Pero ya mañana con calma, que no hay... ¿Qué? Mañana con calma, que no hay stripsito Ya reviso tranquilas redes sociales Con calma, que quiero ver cómo ella lo menea Con calma, que quiero ver cómo ella lo menea Catacosas, tal cual No lo pudiste describir mejor Catacosas Con calma, que quiero ver cómo ella lo menea Otra vez se me ha pegado una canción que no escucho hace un montón Estoy harta de eso, estoy harta, harta Ya basta De eso, estúpides No ser por la cata de antes La racha de victorias que tendría La puta madre La puta madre ¿Me recomiendas alguna compo para subir? Sin exclamación para bajo TL Creo que lo mejor que puedes hacer Es seguir con posiciones Que estén con buen win rate Que encima te dice qué objetos usar Y toda la cosa Así que está súper cómodo Es extraño estar en Colombia Están en tiempo de carnaval Les me gustaría ir a echar espuma a las viejitas Yo me acuerdo que Cuando estaba en el colegio En la kermés del colegio Que la kermés era como un evento Que se hacía De recaudación de fondos Y que era como una fiesta Donde habían juegos Y habían conciertos Y comida rica Que podías comprar Y bueno, en fin En la kermés Hubo una Uy, espérense Ya En la kermés hubo una vez Que En el sótano Estaban vendiendo Estaban vendiendo Como unas Es que no sé Cómo se llaman Como si fuera un spray Pero era como de espumita Que salía como si fuera nieve Digamos Que Que lo usábamos Como para hacer guerritas Y tirarnos entre todos Ese spray Bueno Cuestión Estuvimos tan viciados Con el spray este Que les digo Que se acabó Se acabó Re contra rápido Muchas gracias Gomita Por ese raid Bienvenidos Y bienvenidas Quienes vengan De parte de Gomita Cómo estamos Cómo les fue en el stream Que estuvieron haciendo Cuéntenmelo todo Con detalles Y exageren Por aquí les cuento Que estamos jugando Un poquito de TFT Para ponerles en contexto Para que sepan Dónde están Ubicados Y ubicadas En este momento A ver Espérense Esto es tentador Pero no Este es muy tentador Y no Ya no quiero coger De esos Porque me da muy mal Vamos a agarrar Este de aquí A la mierda Así como que No quiere la cosa Subimos al cortino Bueno Pues les estaba diciendo Yo soy Sui Soy creadora De contenido Oficial Para Riot Games De TFT De Wild Rift Y de League of Legends Y también soy creadora De contenido De Epic En Fortnite Y bueno Mis streams Son de lunes a sábados Y usualmente Coloco cámara Pero el día de hoy Como es el último Stream de la semana La verdad es que Estoy bastante cansadita Así que a raíz de eso Tomé la decisión De traerles a Sui Lobita Que igual está bien bonita Pero bueno Si es que les gustaría Ver algún streamcito Con cámara Pues tienen las repeticiones De mis transmisiones En mi canal de YouTube Y si es que les gustaría Disfrutar de un humilde Stream de TFT Pues pueden quedarse Esta noche A acompañarnos ¿Ustedes cómo están? ¿Qué estuvieron haciendo? Muchas gracias Alex Por cierto Por ese follow Muchas gracias Gomita Que tengas muy linda noche Gracias por el raidcito No es un lobo Es un chihuahua La puta madre Ay La venganza de la Annie Esta madre Hola rana ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos? Gomu ¿Qué? Necesito contexto Buenos días Ale Oh ¿Y qué tal estuvo? No lo he probado Así que Este es su momento De explayarse Y contarnos Cómo estuvo Vamos a vender esto Y esto Y esto Me despidieron Al ¿Qué? Vaya Annie Venganza emotiva Ah Tesco Oye Estás bien Graciosita Desayunaste Payasito Por lo que estoy Observando Ah bueno Les comentaba Que estábamos En la kermés del colegio Lanzándonos spray Y toda la huevada Y todo el mundo tenía el spray O sea cuando digo todo el mundo Es todo el mundo Literal Nos viciamos durísimo Con el spray este Cuestión Que hubo tanta gente Que compró el spray Hubo tantas personas Jugando con esa huevada Para las guerritas Que se les acabó Rapidísimo A los del kiosquito Claramente no pensaron Que habría tanto chivolo Pendejo Comprando esa huevada Entonces A raíz de que se acabó Tan rápido Nosotros queríamos Seguir jugando Como a las guerritas Porque pues estaba entretenido Nos habíamos divertido Entonces comenzamos A usar agua Llené un balde Entero de agua Un balde Entero de agua Fui corriendo A tirárselo A alguien Y en el momento En el que me acerco A tirárselo A un compañerito Él lo esquiva Y justo estaba pasando No me acuerdo Si en ese momento Esa señora Era profesora O era Coordinadora Pero estaba pasando Tipo A una señora Que trabajaba En el colegio En un puesto Importante Y le tiré Todo el agua A ella La miré Me miró Fue un momento De conexión De intimidad Un cruce De miradas Como de Medio segundo Y me fui corriendo Toda Cobarde Estoy con mi novio Jugando unas tremendas Rankings Split Push Consejos para subir De Elo Hell Ah no Así que anda Rankeando a full Que bueno Que bueno Pucha Yo realmente Estoy bastante Fuera de lugar Con la nueva temporada No he estado jugando Tanto lolcito Pero Y lo que siempre He dicho Es que para subir Lo mejor Siempre va a ser Concentrarse En solamente Dos O máximo Recontra Máximo Tres campeones Tratar de Spamear únicamente Esos campeones Y bueno Mantener un buen Mental Si es que por ahí Te joden Quizás los comentarios De otras personas Lo mejor Es mutear Y si no Puedes a darle Con todo Y ojalá Suban mucho En la fiesta De cangrejos Sale un Mega cangrejo Sim Un Mega cangrejo Poderoso Ah Dijo otro chiste Malo Menos mal No lo leí De verdad Yo quiero La compo De Riven Pero me parece Que la compo De Riven No me quiere A mi No siento Que esa Riven Tengan muchas Ganas De salir Ay No me había Percatado Que el Corki Era el Ah Mierda Ay Qué cosas Hola Lauti ¿Cómo estamos? Esta madre Y bueno Pasaron Cositas Tocará Venderlo Entonces No me puede Quedar Con ese Amigo Corki Al 3 Trágico 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 A ver Si te hemos perdido Demasiada vida Tenemos que Desahuevarnos Tercatado 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 Es que me da Tilda Más Y que Tiene el chosen Revelación Pero No 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 ais No Y lo voy a cambiar, porque ahora hay que subir, voy a meter a Kayle también. Y ya es momento de sacar a los compas Paz. Ya es momento de que... Uh, pero es que me están dando... Secta Yo quiero TFT, pero TFT no me quiere a mí De verdad, esto es una Una relación un poco complicada la que estamos teniendo La madre Esta madre Meio complicada la cuestión, Secta Bueno, TOP3 está bastante bien Igual, pero, perdón, tenías 10 Pentakill ¿Cómo te ganó uno de disco? Este está muy bueno considerando Los objetos de mierda que me dieron Ah, este me fascina Pero en verdad yo creo que esta es la voz Porque me dieron objetos Muy, muy de mierda Oh, este no está mal para la Riven Pero A igual voy a coger esto acá Para mi amiguita Katelyn Mi amiguita Katelyn Ah, no, aún hay esperanzas Ah, TFT Ah, chucha Ah, chucha Oigan, Nico compró hoy día Un pancito dulce Y no puedo dejar de pensar en ese pancito Tengo unas ganas de ir por más Me enamoro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Ay, man ¿Y por qué todo el mundo me saca? No, Secta Yo creo que ya no volverá a jugar La compo de Riven O sea No he sacado ni O sea, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve tener 8 bits desde early? Si no puedo matar a nadie Por lo tanto no puedo Mejorar su costo de puntuación Ah, bueno Pero es que Me escucharon, ¿eh? No Definitivamente me escucharon, amigo Definitivamente 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 Me estoy enamorando Vamos a meterle esto a este Esto me sirve para la Riven Esto a este También me sirve para la amiga Riven Bueno No ha sido una derrota tan trágica Pero Tengo que ganar Ya Tengo 15 de No, Secta, Secta La compo de Riven Y la compo de Twisted No son lo mío Claramente yo soy alguien de Más de Punk Más de Emo Capaz Por hechizos Puede ser Es que no sé jugarlo, Ángel Esa es la cuestión No, es que siempre hay problema El problema es que pierdo Mucha vida en Erly Como que ya después Me empiezan a salir las cosas Pero muy en late Cuando tengo poca vida Y no tengo margen de error Tengo que empezar A tener mesas más fuertes en Erly Y transicionar mejor Ah, espérate ¿Con qué era? Con arco Ya Pucha Adiós, amigo Ay, me había salido un pozo Mierda Y bueno Y bueno Morí, ¿verdad? Antes de tenerla No es lo mío No es lo mío Claramente no es lo mío Me voy Me retiro No lo bajo a Riven Guarden Tweet Ya les dije, acepta Yo quiero a Riven Pero Riven No me quiere a mí Ni una vez nos ha salido bien La compo Ni una vez Y vaya que lo hemos intentado No, ya, ya Escúchame Vamos a darle un último intento Y la perra Seguía Y seguía Vamos a darle un último intento Pero con un Erly más fuerte Vamos a coger una buena mesa Y vamos a intentar Hacer las cosas bien Ah, miren Digo la capsulita A ver No me interesa Yo solamente quiero ver mi skin La verdad Todo lo demás Me vale 50 hectáreas De ta madre Ta madre Ah, encima Ta madre No puede ser 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 Es una señal de que es partida de Johnny Creen que algún día Puedo usar estos dos cositos Yo siento que no Siento que ya fue Y estos Supongo que desbloquear ¿No? Acepta Si buscamos Pokémon Ah, seguía con Pokémon No puede ser No puede ser Que mi segunda skin Del 2024 Sabe una skin De Yone Y encima De las de canción Del océano Que me llegan Un toque Al pincho Ta madre Es verdad Hubiera salgado De Wild Rift El juego No No quiere Que esté aquí A ver Sexta Último intento Aquí campeonamos Aquí campeonamos La Ani de la suerte Sexta La Ani Come galletas De soda Bueno, yo necesito Fuera huevadas Que Rumi Haga un cosplay De Ani Lo necesito O sea, yo Yo necesito Tomarme una foto Con Rumi Cosplay De Ani Necesito Pero esta Ani Ani osito Panda chibi Chibi Específicamente Oigan Creen Creen que me Funcione Creen que este Sea mi momento De brillar Lo descubriremos Se abren apuestas Se abren apuestas Por favor Necesito que algún Moderador Trabaje por primera vez En su vida Y haga unas apuestitas De si quedo Top 7 Top 8 Que sea una opción Top 5 Top 6 Que sea otra 3, 4 Otra 1, 2 Otra No 2, 3, 4 Otra Y 1 Otra O sea Con unas galletas De soda En la mano Sí, obvio Las dos tenemos que Estar comiendo Nuestra galletita De soda Oh Sería épico O no No me digas Que no No me digas Que no Ah no Estamos con todo Espérate No te creo ¿Eso es de YouTube? ¿Cómo? ¿Gracias? ¿Cómo? No me digas Que no No me digas Que no O sea Ni siquiera tengo Esa Esa alerta Configurada Esa hueva Es de YouTube No entiendo Estoy Confundida Que sorpresivo Jajaja Uh Cómo me gusta Multitalento Aunque el de Olla de oro También está muy bueno ¿Ah? Pero multitalento Es top tier La verdad Top tier Bueno Está bien También me gustaba Estoy lista Para nunca llegar A esa fase Y no tener el oro Jajaja Y acepta Esta vez Esta vez Esta vez Tranqui 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 Prepárense Prepárense A la mierda A la mierda Vaya Bueno Bueno Miren La verdad Hacía aquí Entre nos Ponernos a jugar Ahorita La compo De Riven Sería Básicamente Dispararnos En el pie Aquí Vamos a jugar De forma Inteligente Aquí no nos vamos A andar Con huevadas Y la apuesta Ah No pusieron Una apuesta Ah Supongo que Pedirles que trabajen Por una vez En la vida Era demasiado Está bien Gracias por nada Literal Oh weón Yo creo que ya Es momento De ir cambiando De moderadores ¿Ah? Me parece Confío en que Le haría Lambo Porque lo vi Escribir Es la peor Excusa Del planeta Imagínate Confiar En Lambo Pez ¿Dónde puedo Presentar Sebi? No Si trolearon Si trolearon Si trolearon La verdad Aquí entre nos Si trolearon Uh Encima van a sacar La mierda Oh Ah no La reina De las mofas Ataca otra vez Era para que me saquen La mierda La vida Me tuvo Piedad Bueno dejaste en el La confía Hola moto ¿Qué mierda Hablas Tampoco Hiciste un Carajo No Soy un Pardino Es la Puta Madre O fuera De huevadas Yo creo Que si toca Cambio de Mod Seca Yo creo Que ya va Siendo Hora Ya va Siendo Momento Ya va Siendo Tiempo Ya va Siendo Etapa De la Vida Listo Se va ¿Quién? Buenos días Amor ¿Cómo estás Amor? Amor ¿Puedes creer Que tengo dos Moderadores En mi chat Y ninguno Fue capaz De hacer Una simple Encuesta Que pedí Una vez Que les pido Algo Una sola Vez Que les pido Algo ¿Cómo, Mom? Está muy Tiqueta ¿Votas Por quedarnos Con Fui? ¿Cuánto Te está pagando? ¿Qué onda? Imagínate Agotar Por Fui ¿Ves? Agua En la tarde ¿Por qué Fui Que pasó Eso? No me acuerdo El contexto De eso ¿Cómo, Mom? ¿Cómo, Mom? ¿Cómo, Mom? ¿Cómo, Mom? ¿Cómo, Mom? Bien Es que me está Carreando en TFT Pero es un secreto No se lo digas Al nadie Así que Comprando votos Hoy en día No se puede confiar En nadie Excepto Buenos días Gata Fiera ¿Cómo estamos? ¿Sigue secuestrando A los hombres Y dejándolos? A mí no me vas A ruñar Ay, que taruño Papi Ay, que taruño Ay, que taruño Papi Ay, que taruño Ay, que taruño Papi Ay, que taruño A mí no me vas A ruñar Oh, la chiquita Ay, qué taruña, papi Ay, qué taruña A mí me vas a arruñar Vuela alto, Max Oh, Lambo Cuando haga limpieza de mods Vas a ser el primero en la lista O sea, capaz Max nunca está Capaz no tiene ni idea De dónde está parado Capaz Piensa que existe el agua enlatada Pero al menos no estorba, huevón Tú vienes Pero para joder A la mierda, qué divertida Yo creo que quiero mantener esta rachita ¿Es posible conseguir una arena así de bonita gratis? Va a sonar capaz muy cliché lo que voy a decir Pero es que esa es subjetiva O sea, así de bonita A ver, arenas gratuitas Hay arenas bonitas Ahora, no sé si te parezcan bonitas Si con arena así Te refieres A que tenga Animaciones de la entrada Y toda la huevada Pues si tienes mucha suerte con los tokens Que dan gratis en el pase No sé, pero Están sacando muchos facts ¿Es una Annie chiquita? A ver Intenté hacer la compo de Reven ¡Qué malo que te pasa! No, Darito, ahorita no me voy a ir. ¿Estás bien, Nicolás? Sí, por favor. ¿Vos? ¡Mate! ¡Mate! ¿Sí, por? No me había dado cuenta que el panda de Sani es un pacho. Ah, es Sani China. Soy como el que vengo a joder. ¿Me preguntas en serio? ¿Cómo que cu? Pensé que estaba bastante clara la situación. Obviamente es... Imagínate que en pleno 2024 sigas usando la frase Sveith. Imagínate. Este es muy tentador. Pero no. Bueno, voy a ir abriendo el coso de la compo de Samira porque la verdad es que no la recuerdo del todo. Vamos a abrir el coso del metal. La primera vez que vine al estón de Soy, los primeros 30 minutos que estuve, Ferencio y un bardeo de Lambo por diferentes razones. Eso no le faltaba decir que era de chill, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí está la de Samira. Ah, ¿verdad? Se ve y a Mumu, los necesito. Me había olvidado. La mierda ese daño. Oigan, Kata pega más de lo que yo recordaba. Ya, acepta. Al 7 vendemos al Tampkins y que pase lo que tenga que pasar. Ay, amor. No la ignores. Quiere subir. Amor, ¿sabes qué deberías hacer? No, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué no vas por las sábanas limpias? Ah, entonces nunca usemos nada limpio que sea sucia. No, parece que no vas por las sábanas limpias, pero en nuestro derecho no nos está bien. Es mejor que se ensucie la sábana que se ensucie eso, que es difícil de limpiar. Amor. Amor. No me quiere salir a espadón. Lambo. Ya te respondí eso. Pero veo que al igual que estás muy ocupado para moderar, también estás muy ocupado para escuchar. Supongo que fui y no es el único mod que está en otras partes. Dale, Tesco. Que tengas muy bonita noche. ¿Y para qué verga haces preguntas sin audio que no vas a poder escuchar la respuesta? ¿Por qué le caes mal a la gente? Que bueno. Oh, qué pena. A ver, G2 salía en poquito arriba. Bueno, menos llegamos a uno. Y después pregunta si viene el juego. El real descaro, ¿no? ¿No? A la mierda. Ese Yasuo está un poco potente, peligroso. Armado y preparado. ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Por qué no! ¡Está madre! Bueno, aquí venimos al compatante Y comenzamos Ahora si sales, ¿no, reina? Graciosita A ver, espérense que ahora aquí al costado La combo Ah, pero qué chistosas Comediantes, salieron mis amigas En serio no va a salir También podría ser este Pero ya estoy con ganas de la Samira No puede ser No, no te creo No te creo Ta madre Si deberías jugar Pues sería divertido ¿Qué me recomiendas? Toma mi tamalito ahora o mañana como desayuno Tengo miedo no levantarme para desayunar Y solo para almorzar Y te lo recomiendo mañana Vamos a hacerlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver A ver A ver Pumba, a ver qué nos da Bueno, este para nuestro tanque Que sería el Pumba Mumu Este para esta Supongo Sí, capaz no debía ser Yo tenía buenos Jajaja Este para este quizás Este para esta O para el Amumu Capaz para el Amumu Buenos días Ale, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Sí, me gusta Parla Si aún no me tienen salida Miras ¿Qué procede? Ok Necesito Un objeto bueno Para la sanidad Vamos a A coger lo que nos dé más oro Y ojalá nos dé algo bueno Ok Que hay cosas de 5 de oro La pregunta es Nos las dejarán Bien Bien, bien, bien Bien ¿No sería mejor subir al 8 Y conseguirla hoy? Pues mira Lo que pasa es que me falta Una sola Samira Para tenerla al 3 Y la verdad es que Sí prefiero tenerla al 3 Antes de subir Aunque tengo 3 duplicadores Entonces La pregunta del millón es ¿Me darán a la Samira? La respuesta es que no Ah, no te creo A ver ¿Cuándo se acaba? No tengo idea Para buscar tu carta Estaba mejor Obviamente Estaba mejor Pero Yo quería jugármela con este Porque me gusta mucho Me parece divertido Justo a tiempo Justo a tiempo Justo a tiempo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Twitter Hoy Somos muchas En el TFT 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 Vamos a jugar Y hacer nuevas Misiones En un game Completo las 4 Misiones Oh Yo sigo sin entender El pase lo que lo compré Lo compré en la primera semana Hoy sí soy Literal sí soy Ahora resulta Javi No intentes defender Lo indefendible No intentes defender El tema es que no entran El tema es que igual La Samira no tiene Items Me salió puro Item tanque Lo cual Pues está bastante bien Pero me hubiera gustado Que la Samira tuviera Algún otro objeto Ojalá para el siguiente Si nos salga algo interesante Porque ya Está empezando a doler La falta de objetos Y para la siguiente Subimos De verdad Ojalá me den algo Para Samira Capaz de hoy Darle esto A la Samira Nomás Pero Un buen Un panda coleccionista No, ¿verdad? ¿Qué son los objetos Hay de a uno? Está envuelta presente Según yo Según yo De una coleccionista Pero Está pasando Segoleando Un panda Y Sí ¿Tienen algo así? ¿Tenoco más? Oh, bueno ¿Qué? Ojalá me den algo No, no No, no 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 Este es lo que aguantó, ¿no? 23.000 de daño Aguantó Que chucha El mío 3, o sea Bueno, bueno, bueno Tengo que hacer para brujana en mano luchando Eh, ok Hago lo mismo con el tuyo Eh, bueno Ah, esos Tarik Servísimos Iba a decir feliz que me gustó El item de Quillana, pero claro No importa que me guste, no lo voy a tener Bueno, pero al menos el oro El oro y el champ, ¿no? No, podría ser, que ha sido lo de masa Y si la cambio por este Sé que me da matón y poco, pero Un poquito más de CC Y a ver si consigo objetos con su Con su coche Tenía que nos tentador Puede ser Ale, por favor Por favor Gracias Palabras de Fon Y bueno Es Akali Sí, eso chocó cosas A la mierda ¿Y cómo mato a esa Poppy? No puedo, ¿no? No tengo con qué Sí Me recontra con Dené con el coso Este de los objetos Pero es que era muy tentador No podía decirle que no Y bueno Mi compa Mumu no quiere subir Le da huehuenza, dice Miren, con quedar al menos cuarta La verdad es que yo me recontra Con forma Uy, ese Kane Uy, ese Kane Es que mi Samira Hace cosquillas Más o menos Y la Vex lo intenta Pero claro No tiene AP Como tal A ver, secta Nuevamente Con C Perdí todos los buenos objetos Que tenía Oh, es que a mí me gusta mucho Me parece muy divertido Ese aumento Pero sí Es demasiado coin flip Y en compos como esta Que sí necesitas buenos objetos Para el carry Porque luego hay compos Que el carry capaz Puede tener objetos Que no sean los objetos meta Y está bien O hay compos Que tienen como Más maneras de armarse Y está bien Pero en esta compo en particular Sí necesitas las Samira Con buenos objetos Bueno, igual que él La madre A ver Oye, chacón Sé que me salga Que me salga Algo al 3 Es todo lo que puedo aspirar Impresionante Lo sé Bueno De esto depende Si quedo cuarto o no Justo estoy contra el que Todavía es ligeramente ganable Digo ligeramente Porque claramente No tengo como Tombar ese Blitz Pero Me condené a mí misma Acepta ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Para qué les digo Que no chichi? Y acepta Vamos a ponernos serios Ya que estamos Modo mini leyendas Toca La mini leyenda Eh, ¿saben qué? Mejor denme un segundito Yo ahorita regreso Denme cinco minutos Que tengo que hacer unas cosas Y no tardo nada Ya vuelvo De paso Voy por pancito Ya regreso Ya regreso Ya podemos continuar Con nuestras partiditas De TFT Ay, qué rico está ese pancito Fuera de huevadas No, Yuki Ay, también tengo tantas ganas De poder Canjear 6, 8 bits La madre Solamente lo he visto en video Cómo me gustaría Tipo No tener que verlo en video Solamente Eh Disfrutarlo Disfrutarlo por mi cuenta A ver, vamos a colocar Un poquito de airecito Listo Ya estamos Todo listo Van como Bueno, al menos te quedas a nada Y no lo consigues Porque Pierden ellos antes Yo ni la Riven saco Tienes que ser agradecido Con la vida, Yuki La madre A la mierda Yuki Mientras tanto Soy de hielo ¿Verdad? ¿Siguieron jugando El Pokémon este? ¿O ya lo dejaron? Yo sí lo seguí jugando Me No sé Me agarró Vicio fuerte La verdad Aunque hay varias cosas Que están muy buggeadas Y eso no me gusta No sé si a ustedes les pasa Pero hay ciertos ataques Que a veces no hacen daño Cuando tendrían que hacer Gracias Ya puede evolucionar Yo también Ok, gracias 835 Pues una mierda Pero hay falta Todo por tuyo Pues Ya no quiero Predictions Tú ya es Lambo Ya no quiero Ya no necesito Puedes metértelas Por el culo Ya que bonito ¿Lo quieres ver? No ¿Por qué? No lo quiero ¿Por qué? Es que no quiero ¿Dice vuelta el colchón? ¿Dice vuelta el colchón? No Sí Si le puedes decir A Nego Que se ponga Robot Porfa Bueno Sí, Asignacio ¿Cómo estamos? Pucha Siento que va a caer En este van Siento que va a ser Un clásico De clásicos Menos mal No Si salía El de sinfonía Plateada Más o menos Me ha dado un tiro A la mierda Pero están con todo Con los shinies ¿Ya viste el...? Ah ¿Y si me compro...? ¿Qué? La verdad es que no sé De qué están hablando Uy, uy, uy Se viene la parteada Sexta Sexta Momento 8-bit Momento de conseguir Los 6-8-bit Y canje la recompensa ¿Ustedes confían? Es como un Pokémon Un Pokémon Ark Con pistolas ¿Cómo? El destino dice Go Pentakill No sé De qué estás hablando Yo la veo clarísima Yo la veo clarísima El destino Me está Pidiendo a gritos Que juegue 8-bit Es tendencia No, no No había escuchado No conozco ¿Ya me llamó la atención? A ver Contexto Explíquense ¿Verdad? Venga Fuera de cosas Este es tentador Igual Vamos a intentar este Con fe Y nos da algo interesante Miren Sexta A ver Aquí estamos Con todo Se viene 8-bit Claro Es un juego Que sus animalitos Son como los Pokémon Se pueden hacer Varias cosas Y lo mejor De todo Es que le puedes Disparar a los Pokémon Que no son Pokémon Oye, Lambo ¿No se te ocurrió Una explicación Más pendeja Que esa E inútil? Sus animalitos Son como Pokémon Se pueden hacer Varias cosas Nada amplio De verdad Nada amplio Puedes disparar A los Pokémon Que no son Pokémon O Lambo ¿De verdad? ¿Tienes tanta suerte De que alguno Te haya bloqueado? La madre, Javi Déjame hacer una mierda En el juego En paz, ¿sí? Y saben que me gusta Arriesgar con estas cosas Pero no, Amon Está patente Pero por ahí Me cansé De subir Con el nivel Ah, estás hablando Me dio Lash mental Por un segundo Fue por un milisegundo Pero igual Ocurrió Que ardan Todos los embusteros Puch, a mí Me ha gustado Bastante El Pokémon este Pero como te digo Me molesta mucho Que hayan tantos bugs Porque no es que haya Un bug Dos bugs No, no, no Está recontra Buggeado el juego Y eso no me gusta nada Me la recontra Baja Porque hay demasiados Ataques Que no se pueden usar Demasiados Solo sale Ah, chucha ¿Y se consiguen El mismo mapa Que Libby? ¿O cómo si te enteraste Lo de que solamente Sale natural? Tienen muchas quejas Por plagio descarado De diseños Tanto así Parecido a Minecraft Ahora me di curiosidad Vamos a buscarlo A ver Ahí está En Steam A la mierda Descarado No, lo siguiente Son la misma Huevada Que los Pokémon No, espérate Fuera de cosas ¿No pueden denunciar esto? O sea Fuera de cosas ¿No se puede denunciar? Ah, lo googleaste Porque no te No encontrabas Cómo evolucionarlo No, espérate Ah Por eso te decía Que son Pokémon Es que no son Pokémon No, pero O sea Fuera del meme De verdad Me parece muy Muy, muy, muy Muy descarado O sea A mí me suena Que esto sí Podría ser denunciable No sé Capaz estoy mal Pero Me parece muy descarado Vamos Twitch Pumba No Eso fue muy triste Muy, muy, muy Muy triste Conociendo al Nintendo Capaz si hay demanda Es que sí Y perfectamente puede entrar O sea No lo veo para nada Fuera de lugar Porque es muy igual ¿Y es de paga esto? A ver Ah Y es multijugador Eso es interesante A ver Tienda Ah Pero es caro Ay Pero se ve súper bonito Uh Se ve como un juego Que me recontra Gustaría En verdad Se ve como un juego Que me recontra Recontra Gustaría Pero me parece muy caro No sé No sé No sé si estoy con la economía Para comprarlo ahora La puta madre Para ser Hermoso Ahora me deprimí Gracias secta Por generarme una necesidad Que no tenía Esta madre Que no tenía Por generar Que no tenía No tenía Usar Que no tenía Nosotras Que no tenía El verdadero te paso la tarea pero no disimula ni un poco ¿Cómo se hace el signo menor con un teclado que no tienen? No tengo idea Yo hasta ahora no he podido hacer el signo con mi teclado Lo copio de Google Busco literalmente menor que 3 y me sale el coso del corazón Y copio el pego Ah mira no soy la única No fui, lamentablemente no funciona O sea bueno todos los que me han dicho otras personas que he probado No me han funcionado Literalmente no me ha funcionado ni una sola De las que me han dicho No 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 fui, es que no funciona O sea todos los que dice la gente No, no funcionan No funcionan ¿Por qué? No lo sé Un arco por favor, un arco Con un arco tomo joya Eso no es muy arco de su parte Madre Sí, creo que solamente nos toca googlear Googlear tristes Nada más que hacer Y tocó una poderosa mano de la justicia me parece Porque No, no, no Fui Te estamos diciendo que no A la puta madre Concéntrate No se fue y nunca escucha Sí, ¿verdad? ¿A quién se parecerá? No, es que de verdad Un mod peor que el anterior Ay, Dios Ya acepta Esta es Esta es Tu top mods actúe Pero de todos los mods tienen sus comandos Qué fuertes declaraciones en este chat Demasiado fuertes Fuertes e innecesarias Bueno, a ver Capaz No ha sido mi mejor partida esta Pero tampoco ha sido la peor Yo creo que ahorita estamos en un camino bastante decente ¿Verdad? Si les soy honesta Ya ni me acuerdo cómo era la compu A ver, espérense que la abuso Sexta No la encuentro Sexta Ya la encontré Ah, no sé por qué pensaba que entraba este brother Oigan, Sexta Fuera de huevadas El juguito ese que me dijeron Me ha encantado Y siento que me fascinaría jugarlo O sea, siento que es totalmente mi tipo de juego Estoy ahí viendo unas cuantas imágenes Creo que era pentakill Pero no sé TFT Así que no opino No Tenía esperanza de que fuera racha de victorias A partir de ahora La puta madre Y tenía un bloc de notas Donde tenía guardados los símbolos Que no podía hacer con el teclado En verdad Muy buena idea Otra leyenda queima es Rumi Pero en su otra cuenta La victoria nos espera Oh Bueno, a ver si poquito a poquito Vamos sumando Los puntitos De los 8 bits ¿Ahora te han visto a mi madre y Rumi juntas? Yo no Para mí es una misma persona Fuera de cosa Ah, Rumi hizo cataplufete, ¿no? Todos mis moderadores se van ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? El botín este mes está peleado. Con eso de que he hecho streams ahora totalmente diferentes y ha habido como días raros de stream, por así decirlo. Siento que mucha gente ha estado ahí como... ¿Cuál es la palabra correcta? Como que han estado saltando en el botín. O sea, tipo, capaz el top 3 venía un stream, pero no el siguiente, entonces al top 4 le pasaba, pero luego al siguiente sí venía el mismo, ¿me entienden? Porque como he hecho no eran tan distintas. A ver si la próxima semana podemos acomodar un poquito mejor el horario. Esta semana sí he hecho streams tarde porque literalmente he estado todo el día con Eevee. Bueno, hoy día en realidad Nico fue quien cuidó bastante a Eevee, pero se habló en general que estamos como que al pendiente de ella. ¡Ay, todos son muy buenos! Este es buenísimo. Voy a agarrar este. Me gustaba mucho. Y vamos a agarrar el coso de acá. Vamos a subir de una vez. Vamos a dejar a los compitas de Hearthsteel. Y vamos a ver si nos sale nuestra amiga Riven. ¡Ah, verdad que esta compa no tiene sed! ¿Y yo por qué pienso que tiene sed? ¿Estoy con sed en la cabeza? No sé qué onda. Me he hecho sacar ya la Riven No puedo seguir sin Riven Es que no sé por qué conmigo Riven es tan tímida Estoy comprando eso y así no puedo No entiendo ¿Cómo es posible que no me haya tocado Ni siquiera la de Provocador? No lo comprendo O sea, miren todo lo que he gastado ¿Aló? ¿What? ¿Qué? No entiendo O sea, generalmente no entiendo No sé ni cómo sentirme al respecto No sé por qué No sé por qué Quítate 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 No estoy comprendiendo la situación, la verdad. No. No. O sea, literalmente tengo todos Riven al 2. Tipo, consigo la Riven aunque sea provocadora y ya la subo. No soporté. Ja, 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 ja. No, no, no. Al fin Qué verga vendo esto Supongo Puta madre Huevón Lo que costó no me parece Ni medio normal No bueno Qué diferente Bueno, tengo nueve de vida Literalmente no tengo nada de margen de error Aún la pierdes Aplicó Moffa Inverse Bueno, supongo que vendo esto Y A ver, esperanza Esperanza, esperanza Lambo Pucha Voy a perder aquí, ¿verdad? Así de triste va a ser mi caso Justo cuando la consigo Agradecida Buenos días, Slayer No, es Slayer Cosita Pero llevas toda la noche Sin poder dormir O es que estás tipo Durmiendo y despertando Por la música Río en tres Ya subo tres Desperté hace un rato Porque se pusieron a gritar unas canciones Y ya no he podido dormir Pobre Y tienes algo que hacer mañana Pregunto porque como mañana es domingo Capaz por ahí puedes darte el lujito De no dormir O no No es opción Trabajar Ah, chucha No tienes taponcitos O no tienes como manera de mitigar el ruido Capaz llamar al vecino Y pedir que no Vaya música tan fuerte No que la quiten Pero que la bajen O que no griten al menos No sé Bueno, llamar al vecino Capaz me parece mucho Pero No sé Estoy Estoy tirando ideas Bueno, a ver Cinco de la mañana ¿Cuánto has dormido? Porque capaz Cinco de la mañana No es tan mala Ahora para empezar tu día ¿No? Mira Este sí le salieron Buenos objetos de Orn Ah, pero cuando yo juego Esa huevada Ni mierda Me sale a mí No conozco a los vecinos literarios Ellos viven abajo del cerro Me vine a dormir a la una Ah Ah No, pues ni cómo ayudarte Lo intenté Leí Ok Nos falta el Diego Que lo cambio por Zack Y nos falta el Kane Que lo cambio por Corki Aunque en realidad debería subir al 8 Y ahí podría meterlos de frente Estuve a nerd No Y aquí se fue mi margen de error ¡Ay! 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 ¡No! ¡Noooo! No te creo Es que no te puedo creer Que una Caitlyn al 1 Y una Riven al 2 Me haya ganado Con Riven al 3 Caitlyn al 2 O sea No Cero puntos platino 2 ¿Se dan cuenta De lo triste que es esta situación? ¿Se dan cuenta? De lo triste que es esta situación Y bueno Salió a jugar ejecutores Tocó volver Al lugar de donde vinimos Tocó recordar nuestras raíces Tocó aceptar Quienes somos Y hasta donde podemos llegar Hay que conocer nuestros límites Esta madre Puchas que 5 de la mañana Si suele ser la hora En la que hay gente Que se despierta Así que Capaz es raro Que llamen A la policía Por Por el ruido Igual a mi me parece De mala onda Llamar a la policía Porque tu vecino hace ruido Para eso mejor le pides Al vecino O sea Obviamente si le pides Y no te hace caso Es otra huevada Pero si no le has pedido A mi me parece De mala onda Llamar a la policía De una Ay Yuke Oye Estás bien graciosito No entiendo Esa partida No era para quedar Top 7 Todas las partidas Anteriores Ya sí Lo entiendo Pero esa partida No era para quedar Top 7 Hasta top 5 Te acepto Pero top 7 Perder contra Mi misma compo Con menos estrellas No entiendo No comprendo Me no comprende Lambo No importa Cuántas predicciones Hagas No vas a enmendar Tu cagada Luce Malera Que estemos En la misma página Pero lo hago Mientras Aquí Tengo un sueñito En verdad La anterior Iba a ser Mi última partida Pero me niego A que mi última partida Sea esa desgracia Me niego rotundamente Pero ya Esta sí Salga lo que salga Va a ser la última Septita Que ya estoy Bien cansadita Y mañana Toca llevar A Ivy Temprano Al veterinario Va a recibir Su primera vacuna Estoy un poco nerviosa Me preocupa Que Que se ponga Muy nerviosa A ella O que le duela Mucho Me preocupa El precio No les voy a mentir No tengo ni idea De cuánto cuesta De hecho Ahora que lo pienso Voy a llevar la tarjeta De crédito No voy a hacer Que no me alcance Ah no Puro pituco Acá Kali chibi Kaisa chibi Buen chibi Aquí estos weones Dijeron Nosotros no nos vamos A la suerte La compramos de una Set chibi Piebelos némesis Tres estrellas Umbra luna sangre Tres estrellas O sea Ese momento En el que el más pobre Del lobby Es un bigote De estrellas oscuras Que también es Tremenda Mini leyenda Ay Slayer Cada que Les ve Uy En verdad Las tres me gustan Ojalá que demos Medio empate Para que No son gratis Las vacunas De perro En Perú No son gratis Eh No Igual me gusta Cualquiera que haya salido Me hubiera gustado Esta vez en Instagram De nada me salió Fotos de una señora Explorar ¿Cómo te salió ¿Cómo te salí ¿Cómo te salís Si no me seguías? Y como que una señora Uy Uy Max te enseñó ¿Cómo te salió Max te enseñó ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dedujiste que era con mi nueva cuenta? ¿Fue porque lo dijo de forma explícita? ¿O a qué se debió? Que lo hayas notado Alumnos de Max Alumnos de Max Literal Parece que es contagioso Eso entre mods ¿Por qué la mano te sigue Ni en TikTok? Supuse que tampoco en Instagram Estos moderadores Intentando tirarse caca Entre sí Cuando no saben Que básicamente Es una pelea De metapods Porque cada uno Es más mierda Que el otro Fui Me sigue desde ayer Que no te deje engañar Exacto Debo confesarles Que He estado Yo creo que Más de 15 minutos Bueno O sea Bueno No sé si 15 minutos Es que No han sido seguidos Pero A lo largo del día Si sumas Todas las veces Que he hecho esto He estado Más de 15 minutos Buscando Un Pokémon Shiny Y me he quedado Pensando ahora Que sigo sin encontrarlo No puedo ser tan desgraciada ¿Rumia es la mejor mod? ¿Quién? Ah La que no viene Hace como 4 días Cada uno Peor que el anterior Alguien me habló Alguien me habló A lo mejor Se fue capaz Aún tenemos A la Rumi Shiny Imagina tener Un Shiny Pez Yo ni por día De la comunidad Consigo unos Shin Es la puta madre Bueno No mantuvimos racha Pero fue una buena derrota A la mierda Doom Puedo sentir el odio En tu interior ¿Quién te hizo Tanto daño? Cuéntame Apuesto en gente ¿Con qué excusa Viene Rumi A la mierda Slayer Yo Slayer Quiero que sepan Exactamente Tengo envidia sana Me parece Genuinamente Increíble Que a esa edad Este Facturando Tanto El odio es un lujo Y soy muy pobre Para dármelo Pero esta es otra parte No No ya no Ya no quiero Ya estoy harta Ya me cansé Ya les dije Yo quiero a Riven Pero Riven no me quiere a mí Y si algo he aprendido En esta vida Tras tantos años De experiencia Ya que soy una señora Como bien dice Lambo Es que el amor No se puede forzar Solo se da Si tengo que rogar amor Ahí no es No me he pasado a comprar como Porque el lacrime ¿Qué? ¿Cuánta sabiduría de señora Tiene Zuby? Como ya va a comprar como Me ilusionaron al inicio Con los Yasu No, pero en serio Me ilusionaron con los Yasu Como que me iban a salir muchos y tal Pero no veo mucho Yasu en la mesa ¿Crees? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuándo cumples? Para que dejemos de creer Y lo comprobemos Vamos a ver cómo me empieza a marchar Exacto, yo creo que voy a poner meta de donaciones Para el jueguito este Más lo veo, más lo quiero De verdad Ah no, tres pentas aquí ¿Cumpliste 26 el 16 de enero? Ah, Doom Pero entonces yo soy mayor que tú Por un año Yo cumplo 27 este año Bueno, no por un año Por meses, pero Se entiende ¿Fui todo bien con tu novia? ¿Fui todo bien con tu novia? ¿Necesitas hablar? ¿Quieres que conversemos? El de objetos radiantes Es demasiado tentador Vamos a darle a este A ver si conseguimos al compa Ya subo pronto Estoy bailando Estoy bailando Es que ni cerca del Con payasú Ah, mira Lo invoqué Pero lo invoqué por Ah, mira Acá como está el jueguito A 56 soles No sabría decirte exactamente Cuántos son dólares Al fin Bien, 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 bien Vamos a vender todo esto ¿Qué jueguito? Lo que pasa es que estaban hablando de un jueguito que se llama Ahora te digo porque lo tengo aquí abierto Que se llama Palworld Y he entrado a verlo y la verdad es hermoso Es totalmente el tipo de juego que me gustaría y que me viciaría Y definitivamente hasta lo streamearía Pero está un poco caro Está... Bueno, está en oferta Cuesta 56 soles con 70 No, no lo tengo 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 4 true damage Ok, ahora me gustaría Ponerle algo de robo de vida Quería hacerle esto Pero Creo que su build así como está Me gusta simplemente robo de vida Pero si voy a hacer esto por aquí Porque yo creo que estos objetos se los voy a poner El compa viejo cuando lo tenga ¿Volverá a Sims? Yo tengo mi farm ahorrado Uy, joven Tuvieron la oportunidad de que vuelva Y no la tomaron, ¿qué les puedo decir? Ay, mira, ese Yasuo está con todo Es más barato que aquí Mira, pero capaz de ver es porque está en oferta Como su precio regular no es ese pues Pensé que esa Rivian hacía cosplay de Akali O sea, Akali va en la compo, sí Pero esos items no le van mejor al viejo Ay, es que a mi viejo me gusta mucho como ficha Igual capaz estoy un poco cegada por eso ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? ено Que pena no tener 50 A ver Ok, ahorita nos toca subir nomás Siento que cada vez estoy más cerca de Ay, lambito Ay, lambito, lambito, lambito No es total de lo que vale en juego Pero con esto espero que te ayude a completar Si te quieres, su hijita Looooool Ay, Javi Ay, cosita Ay, Javi, muchísimas gracias Gracias, qué bonito detalle Ay, de verdad, muchas gracias Te pasaste En serio, qué lindo detalle Gracias, Javi Muchas, muchas, muchas gracias Ay, qué hermoso Me puse todo a Juelis Jajaja, gracias Uy, mi Yasuo, definitivamente, necesita robo de vida Puta madre No me digas que hasta la compo de Yasuo me va a fallar No, no puede ser No puede ser Ya estoy, hermano Ya basta La estupidez Ay Ay, jajaja Jajaja Uy, 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 uy Y Sí, te estoy todo feliz Me falta o un crítico o una resistencia mágica Cualquiera de los dos me sirve Ah, por cierto, vi que en el chat me pusieron... Esperenme, esperenme Ay, que me falta la escena, claro La escena, complicado Espérate, ¿cómo es? Ah, les estaba diciendo Vi que en el chat me pusieron como Sue y Chanchi Agradezco que me avisen Igual ahorita con el Streamlabs Pues ya me estarán las donaciones De hecho escucho las alertas Así que... Por eso dije O cuando... Cuando estuvo la donación Porque la escuché Pero gracias por avisar Uy Es muy tentador Pero... Optaré por... Darle a Etemal Ya subo ¿Qué es Chanchi? Chanchi... Es la alcancía, digamos Del Stream Las donaciones directas Que son por Paypal Son las que llenan a Chanchi Y son como las donaciones Digamos, más... No sé si de la parada sea efectivas Pero sí, las más directas Debido a que Todo lo que se dona ahí Va al Paypal Y eso lo puedo sacar instantáneamente Para hacer compras y cosas Entonces Es por donde se dona Cuando se quiere algo más Rápido O sea, que el dinero me llegue más inmediato Pues Y Javi, no te preocupes Ha sido un gran aporte ¿Verdad? Muchas gracias Muchas, muchas gracias Mi pese no prende Así como quien no quiere la cosa Hemos completado bastante decente la compo Nos faltaría cambiar al Kenen Por la Kali Y con eso ya estaríamos Te vacunaste Del LOL Jajaja Oigan Oigan Me he revendido ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Cuat ¿Qué pasó ahí? Por fin Hagámoslo La música nos hace vivir Vale la pena luchar por ello Necesito ya Subir al viejo, al eco y a la kali Porque si no me van a seguir reventando Vamos a tener pura ficha al 1 Encima teniendo el coso este Un poco deprimente La pregunta ofende Claramente es un chibolo Un chibolo de mierda Y bueno le daré Esto a la Kiyana Para que saque más rápido el coso Lambo Muchísimas gracias por ese follow Gomi Perdón Iba a decir Gomi Pensé que era una G Casi te troleo el Nick Ay no te creo que me va a ganar No te creo No te hartas por el follow Gomi Oigan eso fue muy pero muy triste Ídolo de masas yo creo Para meter un pelín de CC La verdad no me va a subir nada Ay puta madre Con fe aguantamos Con fe aguantamos No nos llegó a voltear Uff Juventud y destreza Siempre Uff 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 Ok me faltan dos mordes Bueno capaz uso esto Si no Que si sería bueno Tener ya La frontal 3 Llegué a base de raids Pero es la primera vez Que veo un streamer español Cuando te fetea Así que Bueno En mi caso Soy peruana Pero Mira Me alegra que El destino te haya traído A este canal Te cuento Como para que me conozcas Un poquito más Que yo hago transmisiones De lunes a sábados Así que El día de mañana Domingo No va a haber stream Pero si deseas venir En otro momento Otro día Me puedes encontrar por acá Si te gustaría ver Quizás alguna repetición De mis transmisiones O si capaz En los siguientes días No No llegamos a coincidir En horarios Para que me veas en vivo Ay Espérame Ya Si no llegamos A coincidir En horarios Para que me veas En vivo Pues te cuento Que subo Las repeticiones De mis transmisiones A youtube Entonces Si te gustaría Por ahí Chismosear Pues eres más Que bienvenido O bienvenida A que lo hagas Y bueno En esta canal Encontrarás Principalmente League of Legends DFT Wild Rift Y Fortnite Así que Si te gustan Esos juegos Este es tu lugar Y también Subo contenido A otras redes sociales Por si igual Te quieres pasar A chismosear Perunola En español De que no No es tan inglés Como encuentro En youtube Y si me encantan Así que Pues mira Tengo dos canales De youtube En uno de ellos Subo videos Editados Que ahí Me encuentras Como sui de hielo Así a secas Igual que En twitch Y luego Tengo otro canal Que es donde Subo mis repeticiones De transmisiones Que ese probablemente Es el que te gustaría Ver A la mierda Me está reventando Y ahí me puedes Encontrar Como sui de hielo Streams Ahí en el chat Justo Yuki Acaba de poner Youtube Y bots Así que ahí Puedes encontrar Ambos canales De los que te acabo De comentar Oigan secta Esto es un poco triste No les voy a mentir Como con Esta compo También voy a No te puedo creer No te puedo creer Para ponerte En contexto También Te cuento Que estoy teniendo Una muy interesante Suerte En mis partidas El día de hoy Nada Me falta habilidad También Las cosas como son Pero Aunque me falta habilidad Según yo No es para tanto Si me está yendo Demasiado mal No es normal Vamos Vamos Morde Aguanta Está Madre Y bueno Con esto Bajamos No sectita No sectita Hoy Hoy ha sido Un día triste Hoy ha sido Un día De derrotas Sin parar Que les puedo decir La vida es dura A veces Se gana Y a veces Se aprende Bueno Se acta hermosa Yo voy a pasar A retirarme Que como les comentaba Estoy cansadita Y el día de mañana Toca llevar ID al veterinario Desde tempranito Pero les voy a hacer Raidsito Con alguien Que esté jugando TFT Que ya saben Que siempre Raideo A personitas Que están jugando Lo mismo que yo Ah no Soy top 1 En TFT Quien me viera Sectita Les recuerdo Que mañana Domingo No va a haber Transmisión Pero lo que Si van a poder Encontrar Es Contenido En redes sociales Mañana Voy a estar Subiendo Una publicación A Instagram Así toda Bonita Que agradecería Que apoyen Y también Voy a estar Probablemente Subiendo TikTok Vamos a volver Al ritmo De un TikTok Diario Lo que les estaba Comentando antes Es que no estoy segura De si el TikTok Diario va a ser A partir De mañana O ya a partir Del lunes Pero bueno El punto es que Vamos a volver Con eso Y también me gustaría Pues comentarles Que la próxima semana Vamos a regresar Con lolcito Y pucha En verdad Con la donación De Javi Estoy considerando Muy seriamente Comprar el jueguito Este Y si es que lo compro Pues la próxima semana Ahí lo podríamos Transmitir Me gustaría Ay muchas Muchas gracias Comi Por dejar Los foliositos Espero de verdad Que te guste Mi contenido Justo Ahora Justo les estaba Comentando No sé Qué tanto Conoces TFT Qué tanto Lo juegas Pero justo Les estaba Comentando Hoy día Que voy a hacer Una sección De TFT En mi TFT TFT Para principiantes De lo más básico De lo más básico De lo más básico Para gente que de verdad No sabe nada 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 De TFT Lambo No Yuki Estoy un poco Resignada Y además Ya es momento De volver a la liga De las leyendas Que lo hemos dejado Muy abandonado Bueno Les voy a dejar Con un raidcito Vamos a ir Con el hashtag Sweet versus 8-bit Lo juego desde que salió Me gusta mucho Aunque lo tengo Un poquito abandonado Ay ¿Por qué lo tienes Abandonado? ¿Tú también tienes Racha de derrotas Como yo? ¿Es por eso? Y sí Yo también Lo juego desde que salió La verdad es que es Juegas O sea Son maneras que te guste Maneras que te guste Porque aquí nos encanta Básicamente sí Estamos juntas En la derrota Así perder No se siente tan feo Manera que vengas A decir eso Porque déjame decirte Que llevo todo el stream Intentando jugar Riven No me sale Y llegan mis propios Seguidores a decirme Ay Es como mi Quinta partida Con Riven al 3 Y con 6-8-bit Y ay Qué pena No conseguí El botín eterno Porque gané Muy rápido Yo qué conché Tu madre Bueno Ya me retiro Y los dejo con reisito Muchas gracias Para haberme acompañado En el stream de hoy De verdad Besos gigantes Para todos y todas Se les quiere Un montón Espero que tengan Una excelentísima noche Un hermoso fin de semana Y por supuesto Un muy buen día Adiós Estamos hablando Nos vemos el día lunes Aquí en el canal Voy a intentar Prender más temprano Así que atentos Y atentos a redes sociales Para no perderse Del inicio de la transmisión Porque va a ser Mi regreso a LOL Y como no he estado Jugando estos días Voy a jugar Con la comunidad Por si se quieren Unir a las partiditas Así que Vayan Preparándose Buenas noches Slayer Buenas noches Luto Buenas noches Yuki Buenas noches Komi Buenas noches Javi Buenas noches Lambo Buenas noches Doom Buenas noches Rey Buenas noches Sandro Buenas noches Danfo Buenas noches Ricky Buenas noches Javi Y muchas gracias Por la donación Lambo Ojalá tu compu Se muera Por abrir los Tark Otra vez Buenas noches Jesus Si 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 Toca Toca hacer el cambio De los créditos Como les dije Ya para la próxima semana Lo voy a tener Preparado Adiós 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 Que tengan una Buenita noche Un bonito domingo Y todo muy bonito Porque son personas Muy bonitas Adiós